Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos les voy a comentar que el dia de hoy a las 10pm hora mexico es el sorteo del ipad en mi canal de nimo tv aqui abajito aparece y voy a seleccionar un comentario de este video pon porque quieres el ipad y recuerden solo un comentario si veo dos comentarios repetidos de la misma persona no se van a poder llevar el premio asi que no al spam muchachos porque como quiera solamente se va a seleccionar a alguien que haya comentado una sola vez escriban el porque quieren el ipad pero bueno dicho esto y quedado en claro que va a ser el sorteo a las 10pm hora mexico en mi canal de nimo tv el sorteo vamos con el video y bueno chicos el regreso de boom sniper asi como lo ven en el titulo estuve jugando unas partiditas con el buen boom sniper y estuvimos platicando el porque no ha subido videos el me comento que ahi tenia unas fallas en su computador y por eso no habia podido subir videos lo van a ver a continuacion pero esta proximo a regresar a subir videos muchos ya lo extrañan asi que se vino una partida muy muy epica en serio algo que no habia visto en mucho tiempo el buen boom haciendo de las suyas con su preciso en mira que pega muy muy bien asi que disfrutenlo que boom se lleva los reflectores en este videito asi que los dejo con el video no se olviden reventar con su me gusta suscribirse al canal y activar la campanita asi que nos vemos bye bye a donde vamos a zona azul o que? a refineria ahi caen unos como 30 van a caer ahi la refineria? dale venga 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 cero miedo loco a tu si te tiras desde antes caes ahi verdad tu no? si de hecho yo cuando va saliendo el avion tienes que tirarte porque como yo traigo el 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 aguila el aguila? llego en en corto llego en corto mira mira me miras que nos maten cayendo nooo no 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 cállate creo que se fueron para otro lado eh? si 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 tenemos todo para nosotros no? ah me fui para abajo bueno luteo abajo luteo arriba no hay nada mira encontre un kit va 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 este me paro duro se lo estoy viendo no hay nada hermano aqui abajo nada pues aqui arriba tampoco eh no 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 puedes venir a ver ahi voy va 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 mera dimelo uy m60 salio una esquina ah de la m60 si pero nada sigue estando mejor yo digo que la de velocidad sabes la velocidad creo que es esta que traigo la moradita no? si la moradita con asi como que con varios colores azul si esa esta buena la otra según creo que traia velocidad o daño rango y daño nada de velocidad uy va a estar buena tambien pero si esta mejor la de velocidad uy caso me caigo de nuevo uy y que con el principal como te va mejor? mejor si nada que ver bien facil no? bien facil no? si loco luego los ves desde lejos lo que si batallo mucho es digo el pvp el cortas distancias el pvp tengo que jugar a 15 dedos uy calmate a creer yo ando a 17 a 17 dedos? andas hasta con el miembro viril ese lo ocupo para disparar y los demás cada dedo para cada acción o que? para cada botón no pues estas bárbaro como juegas lo dejas ya me imaginé como tienes el ipad osea lo agarras en medio de las nalgas lo agarro con las nalgas casi casi lo que estamos diciendo lo encuentro mira no tienes tu? no loco no hombre no marca nada de esta cosa no hay gente ni para enfrente loco creo que estuvo mal caer ahí yo creo que es creo que si es hacker eh? el que esta matando si creo que ese ya lo vi matar varias veces a ver a ver como se llama? o nada mas tiene nombre raro? tiene nombre raro ah bueno ahorita vamos a ver si me vuelvo a matar vamos con mas cuidado si no lo ha quebrado si no pero tu no tu eres invisible no? para que no te vean jaja no pero a ver no se ve con la antena no? si esto se va a teletransportar no hombre pero hay un chingo de hacker en la garita hay uno aquí en 195 vamos vamos es que si la... no si la gente se da sabe que hay hackers se ponen en la garita y ya no saben hay que meternos en la garita en la garita jaja a ver ya que queden 5 salidas uy nada hay un vamos vamos es uno no? y nada es el hacker uy lo atrono esta arriba es la casa o donde? si 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 arriba 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 lo reventaste? si si la bestia lo pide ese preciso nivel dios eh mira hay otro acá enfrente en... va pasen mátalo 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 ahí va su compañero su compañero esta acá déjame le rompo le rompo la pared le rompo la pared tiene uno? el del cactus se va a mover a ver vamos a ver si se mueve a ver vamos a ver si se mueve vamos 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 si si ve 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 te cubro te cubro te cubro vete moviendo vete moviendo vete moviendo vete moviendo vete moviendo ahorita que eso... no me estan curando no loco ahorita que eso me lo reviento hermano no te apures ahi les voy ahi les voy si pero... vete de un lado donde te pueda cubrir osea no te vayas de un ángulo donde no te pueda cubrir sabes? esta en la ventana esta en la ventana esta en la ventana ajá andale por ahi te puedo cubrir fácil se fueron para izquierda ahi les voy bro disparales de afuera Greg disparales de afuera disparales de afuera de afuera si te puedo cubrir ahi voy esta en la ventana 61 ahi esta a tu derecha en la ventana a tu derecha oh va... a ver hijo de su madre si sale lo reviento loco no os preocupéis a la bestia es tuyo esta... a tu derecha crack ahi esta en la mera esquinita no sabes? osea... viendo hacia mi esta en la mera esquinita te esta esperando ahi esta, ahi esta, ahi esta en la mera esquinita se movio, se movio, se movio buenisima si yo digo la bestia hermano mira si no tengo una mira al 4 tengo una mira al 4 no loco es que me prendio un francazo hermano te dio un francazo? si me dio un francazo desde alla mira y no era el si venga 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 no, 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 no es el que estaba dentro de la casa pero... como yo estaba viendo al que tu estabas persiguiendo no vi al otro que ya me tenia en la mera me tiro me dio la pura cabeza uy aca hay gente, aca hay gente va, 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 quedan poquitos es uno, es uno, es uno ya lo viste no? no, no, no no, no, no ah, te quieres, te quieres hacer el truco, eh? si, si asumate pibe uy buenisima perro, buena bien a ver que hubiera sido y ahorita voy a buscar mas gente buena, 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 buena mira que hay yo nada mas creo siento que hay gente por alla atras a ver me sigo derecho a ver yo digo que vayas al centro vale, vale, vale dale, dale, dale me estoy moviendo, me estoy moviendo, me estoy moviendo se va a asomar, se va a asomar, se va a asomar uy buenisima todo cappa todo cappa me gaste 100 balas en eso 100 balas en eso es que el silenciador le quita todo el rango, loco a ver uy, aquí una vez se casó mira, 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 mira viste? el hacker mató dos uy, si es un hacker si, 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 si te imaginas que lo mato si lo matas tienes mis respetos y te recargo, querés a ver voy a ir con mas shihilo tío porque si no en un show no me vuela si, loco me dices si es que ente porque yo no a ver, yo no me dio si, yo, yo, yo estoy bien o si te vas, andase ahí está, ahí está uno voy por él loco, yo diría que te subas en la camioneta cuando lo mates para que el hacker no te vea vení guacho eh, como desaparece mira, mira lo mataron, que pedo ah no subete la camioneta crack porque el hacker no te da de arriba de la troca y te vas y te encierras o no sé ahí está ay ay ahí está por ahí, ahí está mira, mira, allá va uno enfrente ese es ese es ese es el hacker ese es el hacker estoy 100% seguro mira, mira, me está haciendo team a ver, pídele team saben que eres tú me están haciendo team saben que eres tú, wey no, me quiere volar, me quiere volar no no, el ninja es hacker, creo te va a matar de una te va a matar de una, loco a la bestia se teletransportó, loco tírale paila, tírale paila para que sea tu amigo a la bestia, loco tírale paila tírale paila dale flores dale, dale mote dale flores dale flores a ver a ver lo va a ir a matar no, si me dispara me mata a mi, no? creo que no, 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 no que te de la partida, loco que te protejan y si lo mato lo mato, lo mato no, dale, pero dale, pero pero mata a los gris y buena buena, 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 buena mataste al hacker, loco buena vengaste a todos, crack vengaste a todos no se loco pero si la agarraste de 20.000 diamantes, crack no, ni traigo cajitas amarillas hermano por aquí ahí está, ahí está adentro me cayó buena ganaste wey que pedo hermano me dejaste pobre el hacker me salvó la pastilla que pedo me salvó los 20.000 diamantes te mamaste no te mamaste, te mamaste no mira puedes decir hacker me dio 20.000 diamantes no algo así, crack buena, buena, buena